Uno a uno, recordamos las denuncias y los hechos que marcaron a la lideresa del fujimorismo. Financiamiento de sus estudios. Keiko es acusada de estudiar en Estados Unidos con el dinero que su padre tomó ilícitamente de las arcas del estado. La versión fujimorista para justificar los gastos de sus estudios en la Universidad de Boston es que su padre vendió un inmueble en surco a 669 mil 500 dólares y usó esos fondos para la educación de sus hijos. Sin embargo, la República denunció en el 2009 que Fujimori inventó la venta del inmueble para justificar los gastos en educación. Dos peritajes judiciales confirmaron que la venta de la casa de surco fue una operación ficticia. Rifa sospechosa. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que parte del dinero para su campaña presidencial del 2011 lo obtuvo gracias a una rifa que realizó con apoyo de los miembros de su partido. A través de la presunta rifa afirmó que consiguió un millón 606 mil 310 soles. Sin embargo, existen suficientes indicios para dudar de la veracidad de ese sorteo. Lo que se sabe es que de los 12 premios que presuntamente se sortearon, solo uno llegó a su afortunado ganador. No se conoce tampoco quiénes fueron los otros 11 afortunados. El premio mayor, un auto Chevrolet, nunca fue reclamado. Los detalles de este sospechoso sorteo fueron revelados por la república. Y la supuesta rifa no fue lo único cuestionable sobre el financiamiento de su campaña, pues el año pasado se descubrió que Central Mediasac, empresa vinculada a Rivera y Drogo, amigo del investigado Martín Bel aún de los I.O. y exgerente de Antalsis, aportó a la campaña electoral de Keiko. Sin experiencia laboral. Recientemente, Pedro Pablo Kuczynski, su rival político de cara a las elecciones del 2016, recordó que Keiko Fujimori no tiene experiencia en gestión pública. Esa afirmación tiene sustento, pues la lideresa de fuerza popular nunca alcanzó ningún cargo en el Estado por meritocracia. Solo tuvo un paso intrascendente como congresista y cumplió con el rol de primera dama cuando su papá fue presidente. A ello se suma que su experiencia laboral en el ámbito privado también resulta cuestionable para una persona que quiere ser presidente. Según la información oficial que dio al Jurado Nacional de Elecciones, solo lideró dos ONG, cuando fue primera dama, y luego fue accionista en su Midprodats hasta el 2008. Cuestionamientos por la casa que habita. En el 2013, la bancada parlamentaria de Perú Posible pidió investigar a Keiko por vivir en la casa de una prófuga de la justicia peruana. El inmueble que ocupaba le pertenecía presuntamente a su tía, la fugitiva Rosa Fujimori, acusada de corrupción. Keiko, sin embargo, aseguró que esa casa en realidad era de sus primas. Luego, en una entrevista con Magali Medina, varió su versión anterior y explicó, vivo acá desde el 2000. He criado a mis hijas acá. Mi tía está afuera y yo aprovecho para cuidar la casa. El fujimorismo explicó que lo que quiso decir Keiko fue que la casa le pertenecía a su tía Juana, no a Rosa. Sus partidarios olvidaron que Juana Fujimori también fue acusada de complicidad, peculado y asociación ilícita para delinquir. Su abogado, sin embargo, consiguió que esos delitos fueron declarados prescritos. Faltas en el Congreso. Keiko fue congresista en el periodo 2006-2011 y se caracterizó por sus constantes y prolongadas ausencias. En los primeros cuatro años de su labor legislativa ya había alcanzado 400 inasistencias. Eso no fue todo, pues durante el periodo legislativo 2009-2010, solo asistió a siete sesiones de las 42 de la Comisión de Economía del Congreso, grupo de trabajo del cual fue titular desde julio del 2006. El equipo de Keiko. De la mano de Keiko, llegaron al Congreso Alejandro Aguinaga, investigado por el caso de esterilizaciones forzadas. Cecilia Chacón, investigada por enriquecimiento ilícito. Julio Gagó, suspendido del Parlamento por 120 días tras ser acusado de evadir la ley de contrataciones del Estado. Y Marta Chávez, suspendida del Parlamento por 120 días tras alterar el orden público durante la toma de mando de Ollanta Humala. A ellos se suman Rofilio Neira, procesado por mentir en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y Alejandro Lloverá, desaforado del Congreso y condenado judicialmente a dos años de prisión suspendida por delito contra la administración pública. Pero los fujimoristas cuestionados no solo están en el Congreso. En Superpuerto, Barranca, cayó Diego Blas Morales, quien llevaba solo tres meses en el cargo de alcalde distrital y fue encontrado recibiendo una coima por parte de un empresario interesado en obras públicas. En la foto, Diego Blas y Keiko Fujimori juntos en época de campaña para las elecciones municipales y distritales. Entorno familiar. Keiko tenía a su papá preso por delitos de lesa humanidad y corrupción, y a su tía prófuga de la justicia tras ser acusada de enriquecimiento ilícito. Pero eso no es todo, el padre y los hermanos de su esposo, Mark Vito Villanella, fueron arrestados en Estados Unidos bajo cargos de evasión de impuestos por 244 mil dólares en junio del 2000. Recibieron tres años de libertad vigilada, según informó la cadena Univision. La República denunció, además, que Mark Vito Villanella no contaba con movimientos financieros ni bancarios. Ante ello, los propios legisladores fujimoristas se mostraron a favor de que el esposo de Keiko explique públicamente cómo mantiene a su formación.